La nieve caerá este fin de sin parar, Filomena llega ya. Después de la pandemia, otro evento a recordar. El sábado en casa, pelimanta y al sofá. El domingo a ver si sale el sol. Hay que ver cómo está Madrid. Yo las rozas nunca la he visto así. No es de salir ni a conducir. ¿Qué más vendrá? Vívelo, vívelo, aún hay mucho que aprender. Siéntelo, siéntelo, tardarás en volverlo a ver. La nieve se irá, el COVID pasará. Vuelve a disfrutar. El río a mí nunca me asustó. Vuelvo a mi infancia sin vergüenza, ya me ves. El cuerpo se me entierra, voy nadando como un pez. Soy loca y ahora intentaré sobrepasar los límites. No hay más problemas para mí. Por fin. Suéltalo, suéltalo, que el virus se vaya ya. Suéltalo, suéltalo, vete sin contagiar. Aquí estás. Aquí estás. Y aquí estarás. Déjalo marchar. En las entrañas de la tierra puedo entrar. Mi alma hace espirales hacia el cielo sin parar. Un pensamiento en mí surgió y paralizó. Ya no sufrirás más. El pasado ya pasó. Vívelo, vívelo, aún hay mucho que aprender. Siéntelo, siéntelo, el fin te se acabó. Que la luz salga otra vez, déjalo escapar. Lunes la aventura se acabó.